Sí, una caricia al quehacer diario de lo que uno hace en la institución, sí. Bueno, sí, acá acompañando lo que es a la tarea de la educación especial, y bueno, hoy destacando el día, pero es un quehacer diario, es una tarea diaria. ¿Qué reflexiona uno fundamentalmente un día como hoy, o qué es lo que está esperando que reflexione en realidad la sociedad? Lo que queremos destacar en el día de hoy es que hoy se celebra, pero como dijo la directora muy bien, es que es un trabajo diario, que nos incluye a todos, no como educadoras, sino como sociedad, como comunidad. También debe incluir la salud. Podemos destacar que esto también se ve en los baños adaptados, en los parques, en las plazas, que hay muchos juegos adaptados, los colectivos, el transporte público, digamos. Lo que estamos buscando ahora, con este cambio de modelo, de paradigma, es que la sociedad se adapte a las personas con discapacidad, y no como se pensaba o se hacía antes, digamos. Ese modelo de rehabilitación, ese modelo médico, digamos, ya estamos tratando de que deje de existir. Acá también se ve esto de la segunda mamá, por más que algunas no son mamás, otras sí somos mamás, pero sí, digamos, las horas que están acá en la escuela se vive así realmente, como una familia. Estamos tratando día a día, más allá de las diferencias de cada persona, que cada persona puede tener, también estamos trabajando con niños que necesitan ese abrazo, que por ahí en otro lado no lo consiguen, ese amor, digamos, esa contención. Y no solamente lo educativo, lo escolar, lo del currículum, porque acá también enseñamos a comer, a sentarse en una silla, a jugar, los enseñamos a las cosas de higiene, que puedan ir al baño solos, son muchas cosas. No solo lo del cuaderno, que por ahí la escuela siempre se piensa en eso. Pensando que hace no mucho tiempo atrás había personas con discapacidad que nunca terminaban sociabilizándose, justamente por tantas barreras que imponía o impone la sociedad. Sí, y esto también tiene que ver con los avances que ha habido a nivel educativo, con normativas, con, digamos, sí, tiene que ver con eso, porque muchas veces por ahí hay cosas que están escritas, pero por ahí llevarlas a la práctica es lo que dificulta la tarea. Y viendo la discapacidad como una capacidad, no como una limitación o una barrera que la genera por ahí la misma sociedad.